Son nueve, siete, fire, hey Comparteando el área, los arriesguen A velocidad, en duda, en la que yo, hey La gente dice que tope cerro Con el coeficiente de todos los míos Perros, activando un c4 en contra Estar en a la contra, parte del mapa Y los derros, matando a los contes Pero bien de frente, la B47 Palo de tu fronte, que echa le dos botes Aquí no hay empate, si la pion de Premier Yo soy del Conte Apoderado de la Copa dos años seguidos Me dicen André Yo solo me lanzo a jugar A como la dupla de Valdivia y Mare Hey, soy Efecto Samarino del Sur Le hago un doble de pa' mis palmarés Hacerme un proyecto en futuro, hey En Europa, desde que empecé Se nos metí a Libertadores Sin la patillita pa' la E3 Apenas fui pisando 20 Y las baltomas que le mabé Hey, tú haces trampa Nosotros, magia, no sabes que Hago periodo a mi plan Se aprímate y me copias Y yo, maya, vaya, mirando a tu jeva Que me huella, vaya Que tú, cheta, chipa, que te deje en coma Que esto es muy zuleano, no lo hacemos, broma Que esto es pa' mi gente, pa' todas mis zonas Y pa' los dolios, ganando llorona Salir ganador, que me llegue fino Al pasar el puente con Grammy Latino Para eso nací, que bello el destino Sacando la cara como Zavarino De Libertadores pasa a USA En Europa, desde los 26 Cuando me muera, recordé mi fe Vamos pa' arriba, zuleamos, ha visto todos los días Caligrafía, por eso lo mato, comito, te Mano mala mía, tú eres la hostilla Me lo dijo el sumo sacerdote Tú, no me crees, a mí la que tú no cobras en dólares No, no, no Tú eres otro menosito que me calla mojones, hey A veces alborra, a veces derrumba Como Lemis, igualito, te retumba un día Trempea otro coqueta, da, yo es que soy coqueta Pero también villano en el beat Ay, fin, hey Conojo a mí las ladies O.P.C.I.C. Te pusiste muy crazy Es que cuando me piro, solo hago un suspiro Mis ojos los giros, dicen mis amigos Déjenlo tranquilo, vos estás poseído Se pone asesino, su ritmo a tu tiro Porque suelta bala, quita todos los pelos Y no paro, bora, que me prende vela Que hay muchos abusos, macho, yo te aviso Mi vaso rebosa, vos tenés la gracia Mi vaso rebosa, vos tenés la gracia, vodiga Oh, oh, bórralo